Un nuevo bloque en Panorama Litoral, en este caso nos vamos a referir al deporte porque luego del receso invernal volvieron los Juegos Evita, la ciudad de Paraná fue anfitriona del fútbol femenino en esta modalidad de fútbol 11, en esta edición 2023, separado de lo que fue las ediciones anteriores donde el fútbol masculino y femenino compartían sede, era federación habitualmente, así estuvimos antes del receso invernal, con los chicos, con la categoría sub-16 y sub-14, eso se repitió ahora en Paraná pero con las chicas donde en el complejo Chapino se llevó adelante este torneo, estas finales provinciales referidas a los 75 años de los Juegos Evita y hay que decir también el fútbol mixto tuvo su lugar, sub-14 la categoría y con la posibilidad de la participación de chicas y chicos por lo cual más de 700 deportistas llegaron a la capital entrerriana representando a los 17 departamentos, son 18 delegaciones porque recordemos a aquellos que no están empapados con los Juegos Evita que el departamento de Paraná se separa en dos, Paraná y Paraná Campaña por lo cual Paraná está conformado por la ciudad capital y el resto es Paraná Campaña lo cual hace que sean 18 las delegaciones. Más allá de esta cuestión, decir que volvió con el fútbol, que estuvimos presentes como a lo largo de muchos años y hemos repetido en este año con el equipo de Remanso TV la posibilidad también de acompañar, ya estuvimos con el voleibol en Colón y en San José con el básquetbol 5x5 en Concordia, 3x3 en Villahuay y también en San Salvador mientras que cerramos, como les decía, el ciclo de las primeras finales provinciales en Federación allí se llevó a cabo el fútbol masculino. Pero hablando del fútbol femenino, las finales les vamos a mostrar las definiciones, los goles lo más importante, lo cierto es que ya hay representantes entrerrianos en estas tres categorías dos disciplinas, tres categorías que tienen que ver con el fútbol 11 sub 14 allí Concordia venció a Paraná en la definición por 2 a 0 y se ganó el pasaje a Mar del Plata para competir en las finales nacionales de estos Juegos Evita en el sub 16 fue finalmente Paraná que se impuso por penales a Paraná Campaña las chicas, las vampiresas vencieron al club San Benito representando a Paraná Campaña y también tuvieron la posibilidad de ganarse este pasaje a Mar del Plata para jugar las finales nacionales y en el fútbol mixto los chicos de Santa Helena y las chicas de Santa Helena en la representación del departamento de La Paz vencieron a Diamante en la definición y se quedaron con esa llave que los va a depositar en Mar del Plata insisto, del 25 de septiembre al 30 del mismo mes para justamente ir allí a medirse con las otras 23 jurisdicciones del país en los Juegos más inclusivos de Latinoamérica a continuación el resumen de lo que ha sido la definición me tocó contarlo como siempre a través de la fanpage de la Secretaría de Deportes de la provincia de Entre Ríos como también a través del canal de YouTube de Remanso TV Panorama Litoral tiene deportes claro que sí que tiene deportes, acá se los mostramos a coronar este acto o presentación las palabras de la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Paraná Liliana Guzmán que justamente tiene continuidad con las palabras de Liliana Guzmán escuchamos bueno, buenas noches en primer lugar les quiero dar una cálida bienvenida espero que disfruten este estadía en Paraná y les cuento que hemos estado trabajando para recibirlos los estamos esperando con muchas ansias así que bueno, hoy se concreta esta etapa esta etapa provincial a la que creo que todos ustedes que la han ganado ya han ganado mucho más que participar en esta etapa porque están dentro de la actividad deportiva están dentro de valores están junto a sus amigos así que creo que ya tienen todo ganado espero que disfruten de nuestra ciudad de la estadía en donde les haya tocado el alojamiento que disfruten de la comida pero que sobre todo se disfruten entre ustedes mismos el estar juntos y para participar de esto así que una vez más de todo este equipo de la subsecretaría de deportes de la municipalidad y que hemos trabajado articuladamente con la secretaría de la provincia les doy un fuerte aplauso de bienvenida a ustedes Agradecemos las palabras de la subsecretaria de deportes de la municipalidad Paranal Liliana Guzmán y a continuación escucharemos al secretario de deportes de la provincia de Entre Ríos José Gómez Buenas noches Murisa Buenas noches Murisa Bienvenidos a los Juegos de Vista Bienvenidos a las finales provinciales de los Juegos Más Inclusivos de América Latina Un aplauso para todos los que lograron llegar hasta aquí Quiero agradecer el trabajo de las autoridades municipales subsecretaria de deportes Liliana Vimal Agradecer la presencia de nuestra diputada provincial Karina Ramos y un aplauso para las autoridades y un aplauso para las autoridades del Club Patronato Presidentes de los Juegos que nos han recibido en este centro de fútbol que nos han recibido en este centro de fútbol en esta disciplina que es la que ustedes aman el fútbol han podido transitar el césped de Grela muchas gracias por haber venido hasta aquí y decirles que estamos muy contentos de recibirlos en esta final provincial más de 800 gurises y gurises que van a estar disfrutando durante tres días en esta ciudad capital de una experiencia inolvidable vamos a brindarles lo mejor de nosotros para que disfruten de una buena hotelería de una buena comida y que además puedan jugar al fútbol disfrutar de esta disciplina y se lleven grabada una experiencia inolvidable para el resto de sus vidas en este paso por los Juegos de Vita en su 75 edición ustedes son parte ya de la historia gloriosa de los Juegos de Vita han llegado hasta aquí disfrútenlo algunos van a tener la suerte de ganar y representar a la provincia en Mar del Plata y otros seguramente van a llevarse para su pueblo para sus ciudades una experiencia inolvidable que la van a contar a sus amigos a su familia decirles que ustedes fueron parte de los Juegos de Vita que estuvieron en la ciudad capital y que disfrutaron de tres días inolvidables gracias chicos y a disfrutar de esta fiesta que son los Juegos Nacionales de Vita José Gómez Secretario de Deportes de la provincia abriendo oficialmente esta sede de Paraná para el fútbol femenino en su versión 11 y también el fútbol mixto la versión 7 se va a abrir la foto después buscaremos algunas declaraciones para terminar de pintar esta presentación aquí en la capital entrerriana ciudad de Paraná que albergará primero el fútbol y que luego tendrá la llegada de Jambal Playa del rugby del futsal y de la natación esto a partir de hoy hasta el 2 de agosto se estará desarrollando aquí en la ciudad de Paraná pero hoy nos convoca el fútbol femenino 11 y el fútbol mixto 7 que tiene inauguración en esta jornada y que tendrá el próximo viernes la definición así nos estaremos reencontrando con la transmisión en vivo y en directo desde el complejo Chapino donde se desarrollará a partir de mañana toda esta competencia todas estas finales provinciales del fútbol femenino 11 del fútbol mixto 7 en esta edición 2023 de los Juegos Nacionales Evita que cumplen 75 años justamente este año que ahora va a venir un acto tengo entendido ahora aguantá lo tenemos acá a José Gómez José Bueno volviendo de las vacaciones retomando el aliento y el esfuerzo para darle a estos Juegos Evita tan especiales aquí en Paraná con el fútbol sí, contento porque estamos transitando una nueva final una de las más importantes que es el fútbol femenino importante por su volumen por la variedad y la representatividad de un montón de deportistas de todas mujeres de toda la provincia practicando la disciplina que aman que es el fútbol contento de brindarle lo mejor de nosotros este trabajo articulado con el municipio de Paraná que tengan la posibilidad de disfrutar de tres días en nuestra ciudad capital brindándole lo mejor para que ellos más allá del resultado vivan una experiencia inolvidable bien y también la posibilidad en esta edición de separar el masculino del femenino antes de la vacación nos estuvimos con el masculino en federación se ha impuesto el femenino aquí en Paraná también es una innovación en estos Juegos Evita sí porque la verdad que se recuperaron la competencia tanto de masculino como de femenino y el mixto el fútbol va a tener una actividad muy importante en Mar del Plata como lo está teniendo en toda la provincia es la disciplina que más se practica en la Argentina y por supuesto que merecía un nivel de convocatoria como el que estamos teniendo así que el fútbol hoy está totalmente representado su versión femenina y mixta en todos los departamentos de la provincia así que muy contento por eso y agradecido también por el trabajo de todos los entrenadores José también la ciudad de Paraná tendrá una semana especial porque hablamos del fútbol femenino 11 del fútbol mixto 7 que arranca hoy y tendrá sus finales el viernes pero la próxima semana se viene el rugby la natación el campal plaza y también el futsal exactamente estas dos semanas estamos con toda la actividad de las finales en la ciudad de Paraná con toda esa disciplina que vos enumeraste esta semana será el turno del fútbol femenino y el mixto pero arrancaremos la semana que viene con el rugby con el futsal con la natación en fin más variada cada más variada gama de deportes en la ciudad de Paraná que bueno que merece ser visitada porque está muy linda la ciudad bien y a disfrutar ahora de esta presentación en su deporte y en su casa como es el club artístico patronato queríamos agradecerle también a la autoridad del club que permitieron a todas las chicas amantes del fútbol y a los chicos visitar el estadio Grela sacaron una cantidad de selfies de fotos disfrutaron de su de pisar el césped de nuestro querido patronato una de las instituciones más emblemáticas de la provincia bueno José muchas gracias gracias a usted secretario de deportes José Gómez nosotros seguimos aquí en el medio de la presentación con este espectáculo de baile que están disfrutando las chicas y los chicos aquí en el gimnasio cubierto del club patronato donde casi casi 800 son más de 700 deportistas y deportistas sí chicas y chicos deportistas que están aquí en el gimnasio de patronato disfrutando ahora de este espectáculo artístico a continuación vendrá la música con por esta vez una banda que hace cumbia y cachengue de aquí de la capital entrerriana y por último la recepción con un ágape un catering a disposición de todas las delegaciones que han llegado aquí a la capital entrerriana para darle el puntapié inicial a las finales provinciales del fútbol femenino 11 y del fútbol mixto 7 a partir de hoy en esta inauguración mañana en el complejo chapino comenzarán a disputarse los partidos eliminatorios para llegar al viernes por la tarde que nos vamos a encontrar de nuevo a través de la fanpage de la secretaría de deportes de la provincia de Entre Ríos y del canal de YouTube de Remanso TV para compartir la definición en las diferentes categorías aprovechamos también aquí en esta apertura para dialogar con Karina Ramos Presidenta del Club Talleres Diputada Provincial pero siempre cerca en Paraná en cada actividad en este caso los Juegos Evita en esta jornada tan especial por la fecha también por supuesto como faltar a una jornada como esta siempre los Juegos Evita ya sean las instancias locales o provinciales siempre nos convocan no solamente a compartir con las delegaciones con los juristas y las juristas que se acercan a disfrutar de su deporte sino porque bueno es una oportunidad de encuentro y sobre todo poner en valor las disciplinas deportivas pensar a nuestra gurizada en el deporte es pensarlos disfrutando y sobre todo disfrutando sanamente bien y también teniendo en cuenta en esta edición la particularidad que hablábamos recién con José Gómez de separar el fútbol masculino del femenino y tener a Paraná como la ciudad anfitriona sí en primer lugar pensar el fútbol como disciplina popular pensar el fútbol como una disciplina y un deporte sin estereotipas de género porque hoy tenemos muchas mujeres disfrutando de este deporte maravilloso y pensarlo también disfrutarlo de manera mixta entre varones y mujeres y Paraná que es además el hogar de un club que para nosotros representativo de la provincia como lo es Patronato la verdad que es un orgullo estar acá en Patronato que abra su puerta para recibir a todas las delegaciones de la provincia y que podamos disfrutar el fútbol estos tres días a pleno bien y una ciudad que también la próxima semana estará recibiendo el rugby la natación el futsal y que también tendrá la disciplina de la natación lo decía con el club de estudiantes con la posibilidad del club de embosco otras instituciones que también prestan sus escenarios para poder desarrollar los diferentes deportes Paraná se está posicionando como una ciudad una ciudad de turismo deportivo y esto es un ejemplo no solamente en las plazas hoteleras en los clubes que las infraestructuras se van preparando para recibir ese tipo de competencias y todos los días y cada instancia en cada posibilidad que se da se está demostrando nada y es la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos y la verdad que es un orgullo que muchos deportes se puedan desarrollar las finales provinciales como así también disfrutar de otras ciudades de la provincia como lo va a hacer Concordia con el hockey sobre Césped que ahí también vamos a estar acompañando a talleres que llegan a la instancia provincial y bueno los Evitas son para disfrutarlos sobre todo bueno te pido para cerrar una reflexión como mujer como peronista de lo que significa justamente en estos juegos Evita una fecha tan particular para ya su paso a la inmortalidad de hace 71 años bueno la verdad que es simbólico y es algo simbólico de manera muy fuerte que hoy justamente el día en que pasó la inmortalidad Eva Perón hoy estemos celebrando esta instancia deportiva de encuentro deportivo en su memoria ¿no? son los juegos más inclusivos de Latinoamérica los juegos Evita y la verdad que la mejor manera de recordarla justamente es esto ¿no? celebrando el derecho de igualdad de oportunidades para nuestros gurises de poder disfrutar del deporte Carina Ramos muchas gracias muchas gracias a ustedes la diputada provincial Carina Ramos dialogando con nosotros en la apertura mientras aquí los chicos siguen enganchados con la música con la cumbia con el baile y nosotros de esta manera empezamos a cerrar esta emisión en vivo con el baile de la chica con el disfrute de las chicas y los chicos aquí desde el gimnasio del Club Patronato los juegos Evita son una realidad en Entre Ríos se viven de esta manera y de y de este modo hemos regresado con las vacaciones que se suben a bailar nosotros nos vamos con todo este show para la recibe el fútbol femenino el fútbol mixto ya se viene el handball se vendrá la natación el futsal el rugby pero hoy aquí en Patronato es el fútbol el que convoca y con el que cerramos con la dirección de Juan Manuel Bula Eliseo Amati en la cámara soy Maxi Busti nos vemos el viernes desde el complejo Chapino en los finales nos vamos con las chicas y los chicos disfrutando su fiesta aquí desde Paraná los juegos Evita son una realidad provincia de Entre Ríos en la cuenca agroalimentaria se encuentra industrias alimenticias la blanquita SRL con una planta láctea modelo de 4200 metros cuadrados brindamos productos de máxima calidad leches en polvo descremadas leche entera instantánea leche en polvo modificada alimento a base de leche chocolatada cacao nuestros quesos queso sardo queso rellanito queso rallado gran variedad de quesos rallados estamos presentes en tus mejores momentos en tu desayuno en tus almuerzos en tu cena estamos presentes en tu vida somos la blanquita SRL SRL Antes de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Subtítulos nacителя de Colonia Avellaneda. Número de Colonia Avellaneda Clif Đây y hacer el posiente Grupo de la Cina Silvera. No, no knowing � eu nada de los businesses. Letta visibility a la cultivate local sector, cris 봉en en el rocks�印. Continuando con Lacarbólico de Colonia Amestr. Provincia de Entre Ríos En la cuenca agroalimentaria Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL Con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados Brindamos productos de máxima calidad Leches en polvo descremadas Leche entera instantánea Leche en polvo modificada Alimento a base de leche Chocolatada Cacao Nuestros quesos Queso sardo Queso rellanito Queso rallado Gran variedad de quesos rallados Estamos presentes en tus mejores momentos En tu desayuno En tus almuerzos En tu cena Estamos presentes en tu vida Somos La Blanquita SRL Allí pasaba entonces el resumen de lo que fue la definición en el fútbol femenino Sub-14 ganó Concordia Sub-16 ganó Paraná Felicitaciones a las chicas Que van a representar a la provincia A fines de septiembre También a las chicas y chicos de La Paz Que ganaron el fútbol mixto Sub-14 Dejamos atrás esta parte Porque Paraná va a seguir siendo protagonista en los Juegos Evita Tiene que ver con el lunes Jambal Playa Rugby y Natación Van a ser tres deportes que se van a desarrollar en dos días Del 31 al 1 de agosto Mientras que el futsal Que también arranca el 31 Se va a extender hasta el 2 de agosto Así que la capital entrerriana será Con estas cuatro disciplinas Nuevamente anfitriona En unas finales provinciales De los Juegos Evita Obviamente así estaremos Contándoles y mostrándoles a todos ustedes Después nos vamos con El equipo de Remanso TV Allí a Concepción del Uruguay Allí nos convoca el atletismo Siempre hablando De las finales provinciales De los Juegos Evita 2023 Damos vuelta de página Dejamos el deporte Nos metemos nuevamente en la política Y en la recorrida Que está haciendo el gobernador De la provincia Gustavo Bordet En el marco De lo que todavía es Su último mandato Es también precandidato A diputado nacional En la lista Más para Entre Ríos Teniendo en cuenta Las elecciones Paso que se vienen en breve Nada más El próximo 13 de agosto Entre Ríos Votará por autoridades Municipales Provinciales Y obviamente las nacionales Que son unificadas Con nuestra provincia Gustavo Bordet Le decía Estuvo en Pueblo Brugo Allí también estuvo Remanso TV Pueblo Brugo Con Martín Ruiz Pueblo Brugo Es uno de los cinco municipios Que hemos creado Que pasaron de ser Junta de Gobierno A municipalidad Con lo cual Los ingresos Se han multiplicado Pero también También desde el principio De gestión Con Martín Primero tu casa Y APB Estamos también trabajando Acá en el club Este club que se fundó Que no Que se necesitaba Para la ciudad Y Martín Le dio un empuje Y un apoyo importante Hemos terminado Los vestuarios Ahora Se va a nivelar La cancha Y comprometimos También con Martín Y con el presidente Del club Un aporte de la provincia Para poder avanzar En la construcción De un salón De usos múltiples Y poder darle Vida social A esta localidad Que además De esta sobreinfraestructura Tiene un potencial Turístico Inmejorable Es un lugar muy lindo Esta zona El río Paraná Este corredor Que nace En Piedras Blancas En Hernandarias En Pueblo Brugo En Puerto Curtiembres Tiene La bendición De la naturaleza Y acá vienen Muchas familias Los fines de semana A hacer turismo Vienen también En la época De vacaciones Y en feriados Largos Muchos turistas Porque Está la pesca Deportiva Está lo que La náutica Ofrece Y el río Paraná Que le da Una posibilidad Inmejorable Para que se pueda Disfrutar Del paisaje Y hacerlo Como decía Al principio En familia Entonces Estar en Brugo Es recorrer Estas obras Pero también Comprometernos Con otras A futuro Y poder Pensar que Este tiempo Que nos queda De trabajo Podamos desarrollar Todo el potencial Que tiene la localidad Y también Toda la zona De influencia Es algo que Lo trabajamos Con todos los intendentes Yo he sido intendente Y me siento muy cómodo Trabajando con los intendentes De todos los signos políticos Porque lo importante Porque lo importante Es poder Llegar con las obras Que la gente Necesita Y poder disfrutarlas Comandador Una breve Reseña Nomás Con respecto A mí Me enseñó Alguien Que sabía mucho Que trabajaba En vialidad De la provincia Que nosotros Evaluemos Las empresas Que trabajan En la provincia De acuerdo A la maquinaria Y creo que Esto Realmente asombroso La maquinaria Si Es una obra Compleja Porque es una obra Que No es solamente La parte de hormigón Sino que Por la topografía Que tiene El terreno Acá en Brugo Y en toda la zona También Que hay barrancas Hay mucha arcilla Se necesita Hacer una obra Con un muy buen proyecto Y después Se necesita Que La empresa Que gane Tenga las maquinarias Para hacerla Y la verdad Que hoy Estuvimos viendo Las máquinas Y son Todas máquinas nuevas Y el ritmo De obra Y de trabajo Que hay que hacer Que se está llevando adelante Viene muy pero muy bien Entonces Eso también Podemos hacerlo Porque hay un ordenamiento Financiado en la provincia Y podemos pagarle En tiempo y forma A los proveedores Y entonces También podemos exigirles Que terminen En el plazo Previsto las obras Exactamente Y yo como docente Jubilado Gubernador También el agradecimiento Por estar Ya al 5 Ya cobramos todo No Eso era Un compromiso Que Cuando asumí La gestión A veces Terminábamos A pagar los sueldos El día 17 Y la verdad Que a mí Me angustiaba mucho Porque yo también Vengo del sector docente Yo fui docente 14 años En la escuela secundaria Y me tocó pasar La época De los bonos federales Y la verdad Que eso me dejó Un sabor Muy pero muy amargo Y Lo que más me preocupó Cuando asumí Es poder cumplir Con Nuestros empleados Porque A veces Uno habla De empleados públicos Y lo dicen Despectivamente Pero en realidad Los empleados públicos De la provincia Son los docentes Son los enfermeros Y las enfermeras Son los policías Que velan Por nuestra seguridad Y Eso Es un compromiso Que desde el Estado Tenemos que atenderlo Con buenos salarios Y es lo que Estamos cumpliendo Permiso gobernador Martín Bueno Agradezcale Que tantas veces Lo ha hecho el gobernador Personalmente Buenos días Cachito ¿Cómo anda? Pero sí Hay que agradecer A Gustavo A Gustavo A los senadores Ministros Que siempre El equipo Estamos acá Muy contentos Por la Esto Lo estamos mostrando Las obras Acá en Colobruos Que en este momento Se está ejecutando El tránsito pesado Que es una obra Importantísima Bueno Eso El avance Que hoy está teniendo Y bueno El día de mañana Para la comunidad Para los vecinos Vecinas La colonia Toda la parte Todo Es Turismo Producción También ¿Está contento? No Muy contento Y acá estamos Bueno Mostrándole todos los lugares Como el tema del club Que es un subsidio También de él Y bueno Es algo Muy importantísimo Que hoy el gobernador Este presente Acá en Polobrujo Gracias Martín No, muchas gracias De transformar nuestra colonia Sabíamos que el tratamiento integral de los residuos Era una emergencia Primero por las graves consecuencias en materia de salud Ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos Segundo Segundo Por la ocupación Que por décadas Hiciera el municipio De terrenos privados Con las consecuencias jurídicas De tan irresponsable accionar Y tercero Para detener la degradación ambiental Que han provocado Tantos años de desidia Esta gestión Ha iniciado el proceso De compra del predio Marcando este hecho Como el inicio De la erradicación definitiva Del basural Asilo abierto Municipalidad de Colonia Avellaneda El desafío De una comunidad Responsable Con el medio ambiente Es de todos Municipalidad De Colonia Avellaneda En rutas centrarianas Conducí con responsabilidad Si vas a hacer un sobrepaso Presta atención Controla la velocidad Y la distancia En un segundo de distracción Una maniobra indebida Puede ocasionar un siniestro El 90% de las muertes Son por errores humanos Adelantamientos indebidos Despistes Y vuelcos por exceso de velocidad Mantén la distancia segura Respetá la velocidad Gobierno de Entre Ríos Paraná Paraná te espera Con la belleza de la costa Y el ritmo de lo urbano Exquisitos sabores Con identidad regional Y los mejores atardeceres Del río Viví la ciudad capital Paraná te renueva Rodrigo Dalinger Construcciones Estamos en calle Santa Fe 505 Ciudad de Viale Entre Ríos Teléfono Seguimos en el ámbito de la política Veíamos a Gustavo Bordet A nuestro gobernador Allí en Pueblo Brú Hablamos ahora de los precandidatos Por un lado De Juntos por Entre Ríos Rogelio Frigerio Que estuvo en la localidad De Hernandarias Obviamente Panorama Litoral Hizo la cobertura De la visita Del precandidato A gobernador Uno de los dos Que tiene el espacio Y el otro es Pedro Galimberti Bueno Frigerio Estuvo en Hernandarias Así estuvimos Y esto le mostramos ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. ...de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Provincia de Entre Ríos. En la cuenca agroalimentaria. Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL. Con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad. Leches en polvo descremadas. Leche entera instantánea. Leche en polvo modificada. Alimento a base de leche. Chocolatada. Cacao. Nuestros quesos Queso sardo Queso rellanito Queso rallado Gran variedad de quesos rallados Estamos presentes en tus mejores momentos En tu desayuno En tus almuerzos En tu cena Estamos presentes en tu vida Somos La Blanquita SRL Pasaba a Frigerio, bueno, les dije candidatos ¿Por qué candidatos? Porque también estuvo Sebastián Enchevere Que es el candidato de Miley Como se lo conoce, el precandidato a gobernador por la libertad Avanza, aquí en la provincia de Entre Ríos Que tiene como vice a la oriunda de Urdina Rhein Maida Spiassi Y que también tuvo la posibilidad de pasar por Hernandarias Hay que decirlo a esto La ciudad de Hernandarias ha recibido en esta semana justamente a dos precandidatos Allí la posibilidad de verlo a Frigerio Y ahora Enchevere mostramos el informe para cerrar este panorama litoral De sábado 29 de julio Agradecerles su compañía Desearles una muy, pero muy buena semana Nos reencontraremos la próxima Ahora cerramos con la nota de Sebastián Enchevere En la ciudad de Hernandarias Buenas noches a todos Gracias por venir Estamos aquí en presencia del candidato a gobernador Por la lista de la libertad Avanza Y bueno, vamos a escuchar un poco de las propuestas Que tenemos para Hernandarias Y para toda la provincia Bueno, gracias Horacio Buenas noches Disculpen la tardanza Pero bueno Hoy el compromiso que teníamos con Javier Para nosotros era importante Verlo también tan fuerte, tan vital Que creo que es la diferencia con los otros candidatos Y cuando me refiero a la fuerza Es su decisión de cambiar la Argentina Los otros consideramos que Que no cuentan también con la decisión suficiente O la firmeza suficiente Para mantener las políticas que necesita el país Y uno, viendo estos compromisos Que estamos teniendo diariamente En diferentes lugares de la provincia Incluso hoy acompañándolo a Javier Uno se convence que no nos hemos equivocado Que es el camino correcto Y la mayor prueba Es la crisis que vamos teniendo Ya uno está adormecido Pero son crisis semanales Nosotros cada semana tenemos una nueva crisis En lo que sea Hoy tenemos una fuerte devaluación Y lo tomamos como si fuera una cosa normal Nos cambian las reglas del juego nuevamente Para tratar de sacar una ventaja electoral En este caso del oficialismo Una persona que tiene a cargo la economía Y va como candidato a presidente Y toma las medidas económicas Con los compromisos que tiene el FMI Solamente por una ventaja electoral Y en detrimento de todos nosotros Y justo a un sector que nosotros lo consideramos Pilar y fundamental para reconstruir la Argentina Que son los sectores productivos Es impresionante lo que estamos viviendo Y con más razón Una fuerza como nosotros Una tercera fuerza Que venga a romper esta discotomía Es lo que va a dar el aire nuevo A lo que estamos necesitando Uno sabe Bueno, vos recién lo comentabas Horacio De que lo que cuesta Que la gente se involucre Lo vemos en las elecciones de ayer en Córdoba El 60% O sea, no hay datos históricos Que en la ciudad de Córdoba Hacen sido tan pocos El porcentaje de electores Que concurrió la UNA Demuestra la apatía que hay a la política La gran decepción Increíble que nosotros Somos alternativas Sin antecedentes de la política Pero bueno, ya nos ven como una cosa más Por eso hay que ser totalmente firme Como dice Javier En el camino a tomar Y lo drástico Que vamos a A las medidas Que se necesitan Para poner de nuevo En pie a Argentina Hay que hacer de cuajo Los cambios que requieren Y obviamente Lo más importante Con respecto A la reforma política Que sienta la política Que lo que ha arrastrado Sus malas decisiones A todos los sectores Económicos Y sociales De la Argentina Obviamente ayer Hablando también En Colón La importancia Que tenemos nosotros Igual A pesar de Del panorama Adverso Que tiene la sociedad Nosotros tenemos que llevar Hay de nuevo A insistir En que La salida Está entre todos Confiando En un plan De trabajo Y ese plan De trabajo Tiene que ser Obviamente Basado en el esfuerzo De cada uno Nosotros Bueno Vuelvo a decirle Disculpas Por el horario No los quiero cansar Probablemente Con eso No tendríamos Con Estela Cumplir Estar con ustedes Por eso Me llena De entusiasmo Estar acá En este pontón En este puerto Ahí Encantada Líga El lugar Donde encontrármé Tenemos una Argentina Unos entre ríos Profunda Que tenemos que cuidar Tenemos que proteger No solamente La costa de Uruguay Que uno ve Que un mar A noche de gente De turistas De cosas Y nosotros Tan lejos de eso Cómo nos damos Un ejercicio También De repensar Cómo Nos podemos unir Y darle Alguna Alternativa A esos turistas Que entran De la costa de Uruguay Y invitarlos acá Tan adormecidos Nos tienen Que no podemos Recrear Nosotros mismos Y nosotros Al venir A Randallia Nos sorprendemos Lo lindo que es esto Tenemos que hacer Un ejercicio continuo No, no, no No tenemos que dejar Vencer Buscar energía Donde nada tenemos Y redoblar la apuesta Y buscar Siempre una salida Y buscar la nueva Andalia Muchas gracias Gracias Bueno Algunos de los proyectos Que tenemos Para nuestra ciudad Que dicen Con respecto Al trabajo Tanto para los jóvenes Principalmente Para nuestros hijos Que ellos Quieren Quieres Quieres A otros lugares A buscar Una oportunidad Para mejorar Tanto para su familia Como para Para su entorno Entonces Eso es lo que En este momento Está preocupando mucho Que no haya Una estabilidad Para los jóvenes De toda edad Y también En la parte De salud Que está muy Detriorada Está muy abandonada Hay muchas cosas Importantes Que están haciendo Falta Y se está dejando De lado Y no le damos La prioridad Que realmente Necesita La ciudadanía De hermandales Por lo tanto Estamos Tratando de Enfocarnos En todas Esas partes Porque hay gente Con problemas Con mis propiedades De los diferentes Y que por ahí Nosotros No le damos La importancia De ir a visitarlo Que por ahí No tiene Los medios Necesarios Para concupir Al hospital Y hay veces Esas cosas Que no se ven Y sería bueno Que en el hospital Nos colocamos A todos A que Vemos la solución Para poder mejorar La salud De esas personas Buenas noches Con respecto Al turismo Gracias 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 Bueno Nuestro proyecto Está basado En la realidad De hermandales Queremos progresar Tener trabajo Educación Salud Y servicios públicos Que respondan A nuestras necesidades Educación Para que nuestros hijos Sean libres pensadores Que encuentren En el estudio La superación Y el camino Hacia una mejor Calidad de vida Que sean el pilar Fundamental De nuestra sociedad Queremos formar Personas de bien Que el día de mañana Al estar al frente De sus propias familias No tengan que pasar Por lo que vivimos Hoy Viéndolos partir En busca De mejores oportunidades Nuestros hijos Son el futuro Son la extensión De nuestras vidas Y merecen Que les dejemos Un camino Que ellos puedan Continuar Para lograr Un mejor país Nuestro proyecto De gestión Se basa En lo que cualquier Ciudadano aspira Tener salud Trabajo Vivienda Y educación En salud Devolveremos El acceso A la salud Pública Garantizada Poniendo En marcha Un tal De recuperación Del sistema La salud Pública Es un tema Pendiente De todos Los gobiernos Anteriores Sin poner en riesgo Ninguna fuente De trabajo Generaremos Las condiciones Tanto Edilicias Como de profesionales Para cubrir Todas las necesidades Básicas Nuestro plan Será presentado El 11 de diciembre Ante el consejo Para que sea Un tema De consenso Una política De estado Bueno Con respecto Al turismo Hemos gestionado Una convocatoria A inversores De bar Tenemos Un compromiso Y el 11 de diciembre Daremos a conocer El plan Elaborado Que generará En su primera Etapa de inversión Un total De 30 puestos De trabajo Que lo iba Sumando Lo que significa La construcción De complejos Turístico Más importante De la región Como debió Haber sido Siempre En lo referido De la construcción Pondremos en valor El abandonado Parque industrial Hemos establecido Contato Con empresas En el que Algún momento Quisieron echar raíces En nuestra ciudad Pero ante el desinterés Y la deciden Se las negó Se negó La posibilidad Nosotros tenemos La oportunidad De abrir las puertas Al progreso Ofreciéndoles Garantías Y beneficios A quienes quieran Invertir Y sentar Sus empresas En nuestra zona En vivienda Formaremos El consejo De conducción Desde donde Invitaremos A todos Los actores Ingenieros Arquitectos Conductores Albañiles Albañiles Robbenos Basistas Electricistas Profesionales Y trabajadores Independientes Para elaborar Un proyecto Inclusivo De vivienda Que no discrimine Por la ideología Política Como ocurre Actualmente Con respecto Al trabajo Jóven Desde el primer Día de gestión Daremos valor Agregado Al potencial De los jóvenes Incentivaremos La premisa De la libertad Parte del estudio Y por consecuencia Del trabajo Que puede Desarrollarse Entre áreas Como la industria El comercio El turismo Junto a emprendedores Y economías regionales Cubriremos La necesidad Del puesto De trabajo Que vino Que necesitan Nuestros habitantes Con respecto Al estado Municipal Inmediatamente Después de asumir Vamos a restaurar El funcionamiento De todo El aparato Municipal Sin poner En riesgo Ninguna De las fuentes De trabajo Sino Optimizando Cada área Hasta lograr El 100% De su eficacia La prioridad Es solucionar Y facilitar Los trámites De los vecinos Con respecto A los servicios Públicos Gestionaremos Ante la provincia Nación Los fondos Para realizar En una primera Etapa 10 cuadras De asfalto Así seguiremos Hasta terminar Con todas Las calles De tierra Obrosa Que hoy No permiten Que todos Los vecinos Tengan la misma Posibilidad De acceso Y tránsito En cada barrio En seguridad Trabajaremos En el consejo De seguridad En conjunto Con la policía Comerciantes Industriales Y la sociedad Toda El Estado Municipal Llevará Adelante Pautas De convivencia Para mejorar La seguridad Y exigirá Junto a los vecinos Que cada caso Delictivo Tenga la respuesta Judicial Y corresponde En deporte Está demostrado Que es Perdón Está demostrado Que el deporte Es fundamental En la contención De nuestros niños Jóvenes Y también En el acompañamiento De nuestros mayores Adultos Convocaremos A las instituciones Deportivas Y educativas Para trabajar Hombro a hombro Para que el sueño De tener una sociedad Competitiva Sea posible Una Argentina Una Entre Ríos Una Randaria Distinta Es imposible Con lo mismo De siempre Paraná te espera Con la belleza De la costa Y el ritmo De lo urbano Exquisitos sabores Con identidad Regional Y los mejores Atardeceres Del río Viví la ciudad Capital Paraná Terrenueva Es súper importante Para nuestra localidad Contar con una reserva natural Como es el Sobrante S Que está en la zona De Paraje La Virgen Lindando con Pueblo General Alviar Y lindando con El río Paraná La aldea brasilera Es una población De alrededor De 1800 habitantes Se caracteriza Por ser Una aldea chica Donde todos Nos conocemos Rodrigo Dalinger Construcciones Estamos en calle Santa Fe 505 Ciudad de Viale Entre Ríos Teléfono 0343 156 210 148 E-mail Rodri Guión bajo Dalinger Arroba Hotmail Punto com Plug Play a car with me Provincia de Entre Ríos En la cuenca agroalimentaria Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL Con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados Brindamos productos de máxima calidad Leches en polvo descremadas Leche entera instantánea Leche en polvo modificada Alimento a base de leche Chocolatada Cacao Nuestros quesos Queso sardo Queso rellanito Queso rallado Gran variedad de quesos rallados Estamos presentes en tus mejores momentos En tu desayuno En tus almuerzos En tu cena Estamos presentes en tu vida Somos La Blanquita SRL La Blanquita SRL La Blanquita SRL Para transformar nuestra colonia Sabíamos que el tratamiento integral de los residuos Era una emergencia Primero por las graves consecuencias en materia de salud Ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos Segundo Por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados Con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar Y tercero Para detener la degradación ambiental Que han provocado tantos años de desidia Esta gestión Ha iniciado el proceso de compra del predio Marcando este hecho Como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo abierto de Colonia Avellaneda El desafío de una comunidad responsable con el medio